Ya son cinco las personas fallecidas por la caída de un helicóptero del gobierno de Michoacán. Falleció la gente que resultó herida, que viajaba junto con el piloto y tres de sus compañeros cuando la aeronave se desplomó en el municipio de La Huacana. Todavía no está claro qué fue lo que provocó la caída del aparato. Son dos las líneas de investigación hasta este momento. Una que se atoró con los cables de alta tensión y la otra que fue derribado por hombres armados. En contraportada de Radio Fórmula, el gobernador Silvano Aureoles dijo que todo apuntaba a esta última que se trató de un ataque del crimen organizado.